Y como habíamos quedado, vamos a hacer nuestra práctica de meditación con uno de los símbolos. En el CD de Satori, en el CD de ejercicios y meditaciones con mandalas, tenemos las láminas con distintos símbolos. Todos los símbolos están hechos en color dorado y vamos a mostrar este, que lo van a ver también en pantalla, que es el que vamos a trabajar. Todos los símbolos tienen un punto en el cual uno los puede visualizar y a partir de él comenzar a meditar. Muchas veces cuando nosotros desarrollamos este tipo de prácticas, esta en particular es para purificar nuestra mente. Hay cuatro bloqueos principales que vamos a trabajar y lo vamos a hacer visualizando esa imagen. En principio, simplemente colocamos nuestras palmas hacia arriba y nos predisponemos a relajarnos. Nos predisponemos. Predisponerse simplemente. Lleva tu atención primero a los pies, trata de sentir tus pies más pesados. Conectados a la tierra, para darte más firmeza, para darte una mayor conexión. Eso te va a ayudar a inspirar profundamente y exhalas a través de la planta de los pies. Y luego te conectás a la imagen de este símbolo, a través del cual vamos a buscar liberar en principio toda preocupación. Cuando vos te propones una intención a través de la voluntad, lo que hacemos es conectarnos, hacer que nuestra intención conecte a la energía y el símbolo actúa como un transmutador de esa energía. Entonces, vas a visualizar la imagen del símbolo y vas a desarrollarla a partir de ella. Ahora, vas a poner tu voluntad, tu intención, en vaciar de preocupaciones, tu mente. Simplemente, simplemente posando tus ojos sobre esa imagen del símbolo. Luego, vamos a vaciar, manteniendo nuestra mirada sobre el símbolo, vamos a vaciar nuestro corazón de emociones que perturben. Que molesten, que bloqueen, desarrollamos la transmutación de ella a través de la visualización simple del símbolo. Proponemos la intención, decimos que queremos vaciarnos de esas emociones negativas que anidan en nuestro corazón y las proyectamos a través del símbolo. Y finalmente, purificamos todas nuestras metas, todos nuestros objetivos para que limpios ellos puedan realmente concretarse. Hay veces que nuestras metas se mezclan con especulaciones, con orgullo, con soberbia. Buscamos que al purificar esa intención, podamos ver el objetivo logrado y lo proyectar sobre el símbolo, tal cual lo estás viendo ahora. Finalmente, volvés a inspirar, pero esta vez llevando el aire hasta el corazón y desde el corazón dejando que se derrame esa energía de luz dorada que obtuviste del símbolo dentro tuyo. No te olvides de agradecer, al final, llevando las manos a la postura gallo. Nos vemos mañana en Armonizate para seguir buscando uno de tantos caminos para el bienestar. Armonizate te hace bien. Hasta mañana. Armonizate. 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 Armonizate.